Un, dos, tres, sí Y tomaré mis cervezas Solo por ti, a con tu culpa ¿Dónde van las mujeres que van a tomar por un amor? Levanten la mano a todas las mujeres ¿Cómo decimos? Tomamos, tomamos ¿Cómo que toma? Toma, tomamos Toma, que toma, mamita Una vueltita a las mujeres Una vueltita a las mujeres Una vueltita a las mujeres Vamos a cantar Ahora dice Llega la noche, llega la noche ¿Qué puedo dormir? Recordando de los momentos ¿Qué puedo aquí, mamita? Ahora decimos ¿Qué será deseando? Terminé así Perú Y tomaré mis cervezas Pero enborrachándome Vamos a cantar Todas las mujeres ahora dice Y tomaré mis cervezas Javier ¡Ay, cómo llora mi corazón! ¡Esa! ¡Esa! ¡Muévele! Toma, que toma de mi cerveza ¡Mi cerveza! ¡Ay, cómo sangra mi corazón! ¡Esa! ¡Muévele! ¡Muévele! ¡Ahora decimos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Y tomaré! ¡Y tomaré! ¡Qué cosa! ¡Y tomaré mis cervezas! ¡¿Por qué? ¡Y eso lo por ti! ¡Rectificación en el TIRCO! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Una gente de dinero en el TIRCO! ¡Oye, Matías! ¡Oye, Matías! ¡Oye, Matías! ¡Reconoce, ver, mamá! ¡Ona ganada cerveza con! ¡Una ganada cerveza con! ¡Una ganada! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eh! ¡Saltamos, saltamos! ¡Sí! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eh! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ey! ¡Saltamos, saltamos! ¡Una vueltina! ¡Sansual! ¡Una vueltina! ¡Sansual! ¡Una vueltina! ¡Sansual! ¡Sansual! ¡Vamos a cantar a las mujeres y los varones! Matías cinco. ¡Ahora! ¡Llegué la noche, ya está la noche! ¡Y lo cuento de ahora! ¡Hey! ¡Listo! ¡Recordamos, todos los momentos! ¡Todo lo que ya de un momento! ¿Por aquí? ¿Porque será que sea? ¡Está dormiendo! ¡Deberme decir que lo llevo a mi cerveza emborrón ya mi corazón! ¡¡Vamos a cantar todos! ¡¡¡Y púntale, 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 píche personal! ¡Que me moleran tu corazón! ¡¡¡¡Untenme, púntale, 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 púntale... Ay, como saca mi corazón, mi hija está volviendo de todo Ese pasito, ese pasito, la mujer, ese pasito, ese pasito Esa vueltita, esa vueltita, por aquí Esa vueltita, por aquí Esa vueltita, por aquí Llegarán los chicos terremotos Ese pasito, ese pasito, se alza, ese pasito, se alza Hora de la cinturidad Cintura, 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 pa' mi cintura Singulara, cintura de velero cintura Ahora, que mueva el toto Que mueva el toto Que mueva el toto Ya no hay toto Ay, chido, ay, chido Que mueva el toto Que mueva el toto Ahora Hey! Ahora chicas Es San Guchito, es San Guchito, San Guchito, San Guchito ¡Ey! ¡Cuidado Luis! ¡Luis! ¡Cuidado que salga volando! ¡Cuidado que te cae! ¡Cuidado que te cae! ¡Ay, que la mamá! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Muera! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Sí, se puede! ¡Cuidado! ¡Sí, se puede! ¡Sí, apoya! ¡Apoya! ¡Apoya! ¿Estás cansado? ¡Apoya a tu pareja! ¡Ahora, ahora! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vueltesina! ¡Esa vueltita! ¡Vueltesina! ¡Esa vueltina! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Zapatea, 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 zapatea. Se lo va a comer. ¿Cómo es esto? Corre, corre, corre. Corre, 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 surzo. ¿Para qué te demoras? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Mato Patriz! ¡Habrá motor! ¡Baina! ¡Usa! ¡Somos amantes y reinas! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¡Suavecito por ahí! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras! ¡Y quiero saber por dónde! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre!